En el transcurso de esta semana se llevó a cabo la quinta versión de la Feria Interdisciplinar de la Institución Educativa Braulio Mejía. Esta feria tiene por objetivo brindar una serie de herramientas que contribuyan al crecimiento personal de sus estudiantes. Durante la feria nos acompañan diferentes instituciones del municipio y profesionales independientes y particulares. ¿Para qué nos acompañan? Todos traen un bagaje de conocimientos que lo están transmitiendo a los diferentes grupos de la institución, algunos desde preescolar, primaria y toda la mañana a los grupos de bachillerato. Desarrollan durante toda la mañana cinco conferencias, cada una de una hora, en las que cada uno desde su disciplina aporta conocimientos, experiencias y proyecta a los estudiantes en cada uno en su materia. Durante esta jornada fueron abordadas diferentes temáticas, entre ellas salud, ecología, emprendimiento y derecho. ¿Quiénes nos están acompañando? Vamos a ver si me acuerdo, mi memoria de eso no es muy buena. El hospital San Juan de Dios, tenemos la personería, está Sarima, tenemos Agua del Páramo, tenemos la oficina de tránsito municipal, tenemos profesionales muy importantes como el ex personero, abogados, tenemos economistas. Otra institución muy importante que nos acompaña es Cornare con varios de sus funcionarios. Me perdonan si a algunos, no me acuerdo de algunos a otros, pero a todos les estamos muy agradecidos porque en verdad es una actividad de bastante, bastante proyección para nuestra institución. Estamos muy agradecidos con la institución y con las personas que nos están dando las charlas sobre temas que nos pueden ayudar sobre nuestro futuro, sobre la fauna y la flora, la sexualidad, las habilidades que puedes hacer en la formación. Se trató entonces de una jornada donde los estudiantes se formaron en diferentes aspectos, los cuales les ayudará a proyectarse hacia un futuro laboral y profesional, una vez culminen sus estudios en dicha institución educativa.